Y la tiré con vestido Y la bala rebotó Oye, le tiré con cuarenta y cinco Y no me dio ni un brinco Y yo la tiré con vestido ¿Saben qué? Pero nada Pero le tiré con el caño de las nueve Y la tuve, mírala cuando se mueve Repito que le tiré con vestido ¿Y qué pasó? Y la bala rebotó Tony, le tiré con cuarenta y cinco Y no me dio ni un brinco Y le tiré con otra ¿Saben qué? Pero nada Pero le tiré con el caño de las nueve Y ya tuve, mírala cuando se mueve No sé de dónde son No sé de dónde salen Pero cuando vale Y de aquí saben Saben No sé de dónde son esas mujeres No sé de dónde salen Pero cuando vale Y de aquí saben Saben No sé de dónde son No sé de dónde son De dónde salen De dónde vienen Esas mujeres como valen Y como saben Por eso se mantienen Y tú No sé de dónde son Esas mujeres No sé de dónde salen Pero como valen Y de aquí saben Saben Yo tengo mi mirada Calibre 22 Calibre 45 Tengo esta fuerza de granada Pero a pesar de todo eso Te juro A veces no resuelvo nada No sé de dónde son No sé de dónde son No sé de dónde salen No sé de dónde salen No sé de dónde salen Ahora cuando vale Y de aquí saben Saben Yo tuve que fabricar Una mirada tan especial Pero no te desesperes Es como el caro que viene Yo te lo voy a cantar así Y qué pasó Y la bala rebotó Oye Me tiré con 45 Y la bala rebotó Mira Yo me tiré con 45 Y la bala rebotó Oye Me tiré con 45 Y la bala rebotó Yo me tiré con 45 ¿Sabes qué? Pero nada Pero le tiré con el cañón de la nueve Y yo tuve Mira Cómo se mueve Cómo se mueve Con el cañón de la nueve Cómo se mueve Con el cañón de la nueve Oye Lo que tengo es la mirada De tuve Cómo se mueve Con el cañón de la nueve Cómo se mueve Con el cañón de la nueve Cómo se mueve Con el cañón de la nueve Cómo se mueve Con el cañón de la nueve Cómo se mueve Con el cañón de la nueve Cómo se mueve Con el cañón de la nueve Fue tanto lo de esa niña, caballero, que hasta lente tuve que ponerme Pero al final me la llevé y tú sabes lo que le canté Pregúntale a la calzado, vieja Te di, te di, ¿dónde? ¿Dónde te gusta a ti? Ahí, por el centro, con mi mirada Y te dejé con la bala adentro Te di, te di, ¿dónde? ¿Dónde te gusta a ti? Ahí, por el centro, con mi mirada Y te dejé con la bala adentro Y te dejé con la bala adentro Tony Lo que te di, ¿dónde? ¿Dónde te gusta a ti? Oye, lo que tengo es la mirada del fuego, vieja Lo que te di, ¿dónde? ¿Dónde te gusta a ti? Lo que te di, ¿dónde? ¿Dónde te gusta a ti? Y te dejé con la bala adentro Lo que te di, ¿dónde? ¿Dónde te gusta a ti? Lo que te di, ¿dónde? ¿Dónde te gusta a ti? Lo que te di, ¿dónde? ¿Dónde te gusta a ti? Lo que te di, ¿dónde? ¿Dónde te gusta a ti? Lo que te di, ¿dónde? ¿Dónde te gusta a ti? Lo que te gusta a ti? Lo que te gusta a ti 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 Gracias por ver el video.